Como parcial y de maniobra para distraer la atención, fue calificada la apertura del contrato entre el gobierno de la Ciudad de México y la empresa Autodrafic por la senadora panista Mariana Gómez del Campo. Deja más dudas que certezas porque solo se hizo público el anexo técnico del contrato, pero no así la licitación, subrayó la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Escripción Nacional en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, hizo un llamado al gobierno de la ciudad para que la información del contrato se haga público en su totalidad. Aseveró que a los senadores de la República nos alarma aún más porque parece una maniobra para distraer la atención y le quieren dar a tole con el dedo a la gente, toda vez que no despeja las dudas sobre el negociación que está detrás de las multas de tránsito. Lamentó que el gobierno de la ciudad siga actuando de forma opaca en perjuicio de los capitalinos y con esta entrega parcial se niega al ser 100% transparente. detalló que con el anexo técnico se confirman inconsistencias entre este y el contrato y una de ellas, él establecida en la cláusula número 4, en la que se señala que el anexo contendrá las ubicaciones donde estarán instalados los equipos de fotomultas, pero no están indicadas. Mariana Gómez del Campo subrayó que los senadores continuarán analizando el contenido del contrato y en unos días fijarán su postura respecto a las medidas que contiene y que son claramente perjudiciales para los capitalinos. Para Capital Media reportó Alberto Valderrábano.